Y ya esta, si si Y nada, aqui tenemos set Iñokis pa... Vuelas, he vuelto Y me sorprende que vaya palutena porque A ver, palutena en joshis es un muy buen personaje Si, pero se fiera de como top 3 peores matchups de Luigi así que no se, Iñokis sabra lo que hace pero de momento le ha hecho ya 50 de daño no esta nada mal manteniendo el control del escenario Ojo, downer, uy falla falla el true combo Uy, bueno pero ya la he hecho, 50 de daño en un combo A ver Siendo el estrapeado, falla el F smash sin ningún condicionamiento como debería ser como debería ser Uy, uy, el sour que salva Iñokis Casi la traca con ese api, pero logra escudar a tiempo Nuestro amigo Iñokis Vale, lo tiene de vuelta, tiene Luigi de vuelta en el estrap Vamos a ver que logra, vale Conecta al nerf, lo devuelve Y no va a escardearle bien Sin información de como se recupera el oponente Es mejor esperar al nerf, muy bien Uy, no punish Habra sido para respientar Uy, up tailbacker Esa no me la sabia, sinceramente Si Con Luigi ha dado con Bea entre todo y ha conseguido la kill Y ahora seño que es el que tiene que comenzar a remar Y puede llegar a hacerlo en esa situación de... Uy, 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 uy Uy, que... La palma, la palma Tano, quita Ooooooooo Nooo, tío Le mete la Biorosil Uy Vale, vale, vale Que alguien llame a alguien Quitad el castel, coño Quitad Llama a Dios Ooooooooo Que buena Que buena Que buena Ah, bueno Ha jugado muy bien el PA Ha jugado muy bien Ha jugado muy bien Ese, ese Jablock Ha sido muy buen Jablock Ha estado muy bien Eh... A ver que hace Gnocchi Si, cambia de escenario Cambia de mindset Si, porque... Esta partida no... No ha sido, no ha sido No ha sido la clave Vamos a ver como lo juega el Gnocchi ¿En que mapa lo llevó? No me he fijado Creo que ha sido Town and City Town and City Lo veo Es un buen mapa Osea, es un escenario muy grande Lo que no se es cuando el escenario no tenga las plataformas ¿Qué hará sabes? Exacto No, no, no Está demasiado porcentaje El Gnocchi ahora mismo está siendo demasiado agresivo Sinceramente Si, debería... Vaquer Vaquer y... Vaquer y un poco más No sale de la plataforma No sale de la plataforma No sale de la plataforma Pero ahora mismo está interactuando demasiado con Luigi A ver que Punish hace Uy, no Punish No lo Punish No se habrá esperado esta animación de Luigi Y... Le está poniendo todo gratis en posición de Texas, eh Yo tendría miedo si fuera año que es ahora mismo Uy, la clase al Graff se salva Gnocchi Se ha salvado Y... Esos Punish Punish, buen Punish Uy... Le faltó el Hup Vale, muy buena Muy buena Vamos a volverse un poco a neutral Y... Posición del Strap otra vez Uy, el Downs más No tiene ningún tipo de vergüenza Gnocchi Y buscar aquí... Los porcentajes bajísimos Pero no lo logra Ahora tiene posición del Strap Uy, que buen parry Buen parry Buen parry Y Gnocchi se está haciendo lo que toca Para atrás Espadazos, espadazos, espadazos El Downs más Digo, The Towns Es imposible que no llegue No, no se atreve No se atreve a salir Pero hace bien Hace bien, hace bien Eso no mata Pero... Posición de... Uy, 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 uy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uy, Dios mío Buah, ya loxtos last Y le cuesta ñoquis la vida Se sale el loxtos last Dos veces seguidas Eso ha sido muy desamortunado Por parte de ñoquis Pero... El juego es así a veces Jajaja Tío, callas Que estamos castriando esto De forma seria El PA Jajaja Vale Va que? Va que? Pero... Era un PA que no se lo esperaba Y vale Vale, Fer Volvemos a neutral Estamos posición de Jagling En plataforma Mala situación para el PA Pero recuperamos el neutral Neutral paciente Lento Definitivamente se... Se nota que ñoquis ¡Azdro! 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 Definitivamente se nota que ñoquis Está jugando mucho más paciente Está jugando mucho mejor O sea... Al menos creemos que está adaptado un poquito mejor Sí Yo creo que el Sephiroth Es la clave Sí, es la clave en este matcha Sí Pero ahora está en el borde Vale Podrá volver Podrá volver Cuidado con los desatascadores Pero naaa Espadazo y Sephiroth se salta en el destra Sin problemas Yo vería un... ¡Eso era kill! ¡Eso era kill! ¡Eso era kill! Bueno... Mantenemos la posición ventajosa para ñoquis Lo tiene en posición de Esgard Saldrá ¡El Misfire! ¡El Misfire! ¡Uy! Casi lo mata, eh Tampoco estoy intentando ningún downer Vale ¡Fetil! 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 ¡Kill consistente! ¡Fetil! 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 Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy afortunado pero a veces la vida a ver en plan tenía miedo de la hitbox del mega flair y dice bueno voy a ir más bajo para que no me pegue pero eso fue demasiado bajo es que lo que dice la gente no es culpa nuestra le diste el chat y la clásica 60 de un combo eso duele en el alma si eso duele mucho es más un poco gris y la verdad se está tirando encima no sé si éste estáis ha sido la opción correcta estando muy poco espacio es muy pequeño y salta campeando poco si buscaba la pie pero no hizo la vida que se esperaba entonces dijo si voy a callar el api me lo va a castigar no hago nada nada exacto por decisión vale posición de esgar pero siguen teniendo el destra yo no sé contra luigi el side y si le metes con interés criminal se mata muy pronto si quiere ver igual no ha salido en toda partida más de 40 años para horizontal y el rol vale mantiene el escenario se siente el miedo se siente desde aquí se nota mucho eso mata 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 13 para ñoquis se le cae la partida podrá remontar a ver si abusa bien si consigues hasta pronto y logra usar de la lana los próximos estos igual tiene que volver a cómo está jugando antes y tiene que volver como estaba cuando en town es que le vuelve a pensar que está muerto sin tránsito solos por desafortunado para año que iba a estar los seis por lo menos esto lo intenta lo intenta lo intenta lo intenta lo está haciendo bien lo mantiene fuera del escenario se recupera bien muy buena ya bueno poco rápido si tirando opciones de pánico rápidas no pasa nada quiero que tú que lo entiendo porque es que lo quieres escudar huye las más le está comenzando a leer cosas a ver cómo es muy bueno porque se libra por poco para ver muy buena pero lo deja caer no pasa nada es que las ataque es que vale estos punis es muy buena posición de ventaja no tiene segundo salto creo pero toca el suelo ya está pero estás haciendo mejor eso está que se ha calmado un poco es bastante desgrupado por parte de parte de ñoquis pero se puede muy bien jugado por parte del pai por parte de ñoquis de grandes das no yo 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 Gracias.